El déjà vu. ¿Un recuerdo de nuestra vida pasada? ¿Alguna vez has tenido la fuerte sensación de que ya hiciste algo, o de haber estado en algún lugar antes, pero no puedes recordar cuándo? ¿Entonces has vivido un déjà vu? Aunque se han buscado razones científicas para este fenómeno, ninguna llega a ser concluyente. Una de las teorías sobre por qué ocurren los déjà vu, sostiene que, cuando una situación nos resulta muy familiar, es porque ya la experimentamos en una vida anterior. Hay muchas cosas que nos recuerdan a nuestras vidas pasadas. Ciertos lugares, olores, o postales que nos transmiten un extraño e inquietante sentimiento de nostalgia. Solo observa las siguientes imágenes. Seguramente estos lugares se sienten familiares, y eso es porque tú ya has estado en lugares parecidos, en esta vida o en la anterior, solo que no lo recuerdas. El déjà vu es la conexión más fuerte que tienes con tu alter ego, una versión de ti mismo que ha existido antes, o existe en otro plano. Otras teorías establecen que estamos condenados a repetir nuestras vidas, una y otra vez, pero un fragmento de memoria de nuestras vidas pasadas se abre paso en tu mente, causando los déjà vu. Si eso es cierto, significa que estás atrapado en un bucle infinito, del cual nunca podrás escapar. Algo turbio, ¿no lo crees? Algo turbio, ¿no lo crees?